Buenas tardes, en este vídeo vamos a aprender cómo descargar referencias desde la web o science a nuestra cuenta de Mendeley. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al catálogo Troves, trovesuv.es y en la cajetilla de inicio ponemos el título de la base de datos en la que queremos buscar. La primera opción se ajusta a la web o science. Accedemos y le damos a disponibilidad. Recordad que si estáis en casa tenéis que tener instalada la VPN para buscar en los recursos electrónicos de la Universidad de Valencia. Desde aquí, desde la cajetilla de inicio ponemos las palabras sobre las que queremos que verse en nuestra búsqueda, en este caso Forensi Linguistics y seleccionamos Search. En la página de resultados vemos que están ordenados por el que tiene más citas, pero nosotros podemos ordenarlo por la fecha o por cualquiera de las opciones que nos resulte interesante. También en los filtros de la izquierda podemos seleccionar Open Access y redefinir la búsqueda para que todos los documentos que nos aparecen tengan disponibilidad a texto completo. ¿Cómo exportamos los documentos que nos interesan? Los vamos seleccionando, como veis, y desde Export exportamos en formato RIS. Aquí tenemos los tres resultados que nos interesan y que queremos exportar y le damos a Export. Abrimos nuestra cuenta de Mendeley en Mendeley Reference y desde Add New seleccionamos Import Library RIS. Seleccionamos, buscamos el documento donde esté guardado, seleccionamos y ya lo tenemos guardado en nuestra cuenta.